Bueno, me da mucho gusto esta mañana, estamos en septiembre por supuesto a inicios, pero pues bueno, ya ve que platicamos a inicio de mes, va corriendo rapidísimo, es por supuesto mes de fiestas patrias, el día quince, la noche del grito, encabezada por el presidente de la república, en turno, por supuesto el presidente Peña Nieto, y a la siguiente el desfile militar, el desfile del dieciséis de septiembre, un desfile que va teniendo una característica, pues año con año, un desfile que pues pues hay muchísima gente que va a verlo, hay mucha gente interesada en ver pues el pasar de todos las, pues de todos los integrantes de las fuerzas armadas, de la marina, de la defensa, de la comisión nacional de seguridad ahora, la policía federal integrada por ahí, todos estos elementos que en este caso pasean por todo el centro histórico, y simple y sencillamente pues tienen contacto con la gente, lo van viendo, vamos viendo todos los integrantes de las fuerzas armadas, esta mañana aquí con nosotros, la teniente coronel, enfermera Dora Luz Villegas Tapia, teniente, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Puedo decir teniente o teniente coronel? ¿Qué es lo más correcto? Teniente coronel. Gracias. Sí, 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 no vaya a hacer que también arreste, ¿no? Porque te voy a ganar. Bienvenida, presidente coronel. Muy buenos días. Y está también el coronel de la Fuerza Aérea Piloto Avedor, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Francisco Castillo Hernández, bienvenido. Muchas gracias y agradecemos por la invitación que nos hacen al foro, este Manuel, este Miriam, muchas gracias a su auditorio. Pues muchas gracias primero que nada a la Secretaría de la Defensa Nacional por permitir que dos de sus integrantes vengan aquí esta mañana a platicar fundamentalmente por qué, por qué hay una particularidad del del desfile del dieciséis de septiembre, porque está dedicado al Centenario de la Constitución. ¿Quién empieza? Así es, bueno, septiembre, gracias, muchas gracias, gracias a todo el auditorio que nos está viendo el día de hoy. Septiembre para el Ejército Fuerza Aérea, para las Fuerzas Armadas, es un mes muy importante. Es un mes que nos permite el tener contacto con la gente para la cual estamos, para la cual servimos, y es un mes muy emocionante para nosotros. Tenemos un mes preparándonos precisamente para salir a las calles el día dieciséis de septiembre y estar demostrando todo lo que hemos hecho por ustedes, todo nuestro adiestramiento, nuestras capacidades, y por supuesto, en este año en especial, celebrando el centenario de nuestra Constitución. Coronel Castillo. En este año, la columna del desfile se organizó atendiendo a las cinco misiones generales que tiene el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las cuales están establecidas en nuestra ley orgánica, esta deriva de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Unas, los agrupamientos que vamos a ver a lo largo del desfile, están organizados atendiendo a estas misiones, como lo acabo de mencionar. Tenemos un agrupamiento constitución, que precisamente atendiendo a los cien años de la promulgación de nuestra constitución, viene en vehículos, escenificaciones de la Constitución de mil ochocientos veinticuatro, mil ochocientos cincuenta y siete, y precisamente la de mil novecientos y siete, con la que actualmente nos regimos todos los mexicanos. Esto es lo primero que vamos a ver. Así es, es el primer agrupamiento que viene a la cabeza del desfile. ¿Y luego? Posteriormente tendremos algún agrupamiento de seguridad interior, el segundo agrupamiento sería el de defensa exterior, posteriormente viene el de apoyo a la población civil, el otro agrupamiento es de acciones cívicas, tendremos ya aquí otro agrupamiento donde viene inserto todo el sistema educativo militar y un agrupamiento montado. En en este agrupamiento tenemos la participación de personal de la Armada de México, de la Policía Federal, y del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¿Cuánto tiempo, Teniente Coronel Villegas, se toman para hacer el preparativo de un desfile? Alguien pensará, pues es tradicional, es tan fácil, se hace cada año. ¿Cuánto tiempo les toma prepararlo? Bueno, el adiestramiento de todas las tropas es permanente, estamos en adiestramiento permanente, exclusivamente para el desfile, como lo mencionaba mi coronel, para formar estos agrupamientos específicos, con un mes de anticipación, las tropas se reúnen, porque no son unidades orgánicas, sino comparten con algunas otras unidades, de hecho, vamos con Policía Federal, con Armada de México, y bueno, entonces hacemos precisamente esta agrupación que nos vaya a permitir en a lo largo de este mes, él va a afinar algunos detalles, como el PASO, como toda esta organización, ¿no? Entonces tenemos un mes intensivo, exclusivo para para estas organizaciones, y que y que estemos listos para el día dieciséis de septiembre. Algo que me gustaría destacar, y que en otros desfiles no hemos visto, es que a lo largo de Avenida Juárez, y de Paseo de la Reforma, van a encontrar algunos módulos, unos módulos en donde van a poder apreciar toda la gente que nos acompañe, diferente equipo, armamento, fotografías, va a haber personal militar de la Armada de México, este cadetes, interactuando con toda la población, se pueden ir a tomar fotos ahí, con todos, este, ponerse nuestro equipamiento, todas esas cosas pueden tener contacto, y eso es algo que va a ser muy enriquecedor para nosotros, el tener este contacto, no solamente en la columna de desfile con la población, sino en estos módulos donde sí podemos este posar para la foto, pueden platicar con con la gente que esté ahí, todas las dudas que tengan, para qué sirve esto, qué es lo que hacen, bueno, a lo largo de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, van a estar estos módulos. Tenir, coronel, pero los módulos, ¿a qué hora más o menos van a empezar a operar? ¿Desde que da inicio el desfile o al término? Porque hemos visto que la plaza de la Constitución al final, bueno, se daba esto en donde bajaban algunos helicópteros, subían algunas de las unidades, y la gente se sacaba fotografías ahí, pero hasta el término, ¿esto va a ser durante el desfile? Durante el desfile ya van a estar ahí los módulos, a lo largo del desfile pueden estar interactuando con el personal que se encuentre ahí, desde las 10 de la mañana ya van a estar instalados los módulos, y se van a retirar más o menos unos 30, 40 minutos posterior a la culminación del desfile. Y es que el, pues esto que es un gran espectáculo de la gran fuerza de México, que se ha presentado en varios lugares de la República, normalmente está lleno de gente, normalmente lo ponen en alguna plaza pública, a veces cuando se hace la exposición aquí en la zona del Estado de México, donde están las dos pistas, una pista, no es una pista, no es una pista, son dos pistas. Sí. Entonces, en el Estado de México, México, bueno, pues la verdad es que yo última vez no pude ni entrar, o que llegue un poco tarde, pero la cantidad de gente que va a, pues primero a mirar todo lo que es el, el, la exposición militar de la Fuerza Aérea, por supuesto, las, pues no sé si decir suertes es lo correcto. Son, este, maniobras que realizan el personal de pilotos aviadores a bordo de sus aeronaves, hablando del espectáculo aéreo. Del espectáculo aéreo. Pues, básicamente, llegan desde muy temprano en la madrugada, tardan muchísimo tiempo en irse, y va a haber oportunidad el día dieciséis justamente de estar en contacto con ustedes, genera mucha curiosidad en la población, no ha sido común, sino en los últimos años de esta administración, y quizá parte de la pasada, la intención de poder estar cerca de la, de la población, cerca de los civiles, ¿no?, de nos cerca de nosotros, y vaya, pues que les dejemos a tener miedo, ¿no?, porque fundamentalmente lo que son militares, son soldados, no, ni te pares, porque además ni hablan, ni, ni inter, ni interaccionan, y eso, pues va a costar un poco de trabajo, teniente coronel, llegas, pero creo que ahí va funcionando bien, ¿no? Para nosotros es muy importante el tener contacto con la población, y como mencionaba, septiembre es un mes muy importante, porque de forma masiva podemos llegar a todos ustedes, se sale en televisión, pueden ir a las calles, hay ciento sesenta y seis municipios a lo largo de la república, que va a haber desfiles militares, en coordinación con los, con los estados, con los municipios, que la gente se puede acercar, y digo, eso es en septiembre, pero a lo largo del año tenemos muchas otras actividades, como la Gran Fuerza de México, como el espectáculo aéreo, tenemos carreras, tenemos, este, acceso a los campos militares, los, los paseos dominicales, los campos militares están abiertos, tenemos museos también, a los cuales nos gustaría que se acercara más gente de la que va hasta ahora, porque nuestra misión es para ustedes, nosotros trabajamos para ustedes, entre más contacto tengamos con ustedes, nosotros nos sentimos más satisfechos de lo que hacemos. La base de Santa Lucía, se ha oído el nombre, perdón. Va a ser de Santa Lucía. Aunando a a lo que comenta la teoría del Dora, precisamente, nosotros somos mujeres y hombres civiles que optamos por la profesión militar, o sea, somos iguales, somos ciudadanos mexicanos, que decidimos servir a nuestro país, abrazando la carrera de las armas. Y eso lo, eso lo escucho mucho, o se escucha mucho entre las fuerzas armadas, somos mexicanos, somos padres, somos madres, somos esposos, somos esposas, somos abuelos, somos hijos, es decir, somos ciudadanos, somos de carne y hueso, somos tal cual como ustedes, simplemente tenemos un mandato cuando, pues, nos llama al servicio, ¿no? Es lo único que hace la diferencia y nos ponen un horario, nos ponen una obligación, pues, tal cual como la tienen los médicos, como la tienen los arquitectos, como la tienen los periodistas, pero, pues, siempre con esa intención de estar cerca, de, de, pues, de manifestarse más cerca de la población. Miriam. En cuanto a las maniobras aéreas, este, coronel, ¿qué se espera? ¿En qué momento del desfile? Porque también lo que vemos es que la gente, desde las diez de la mañana, o desde que empieza, se le da el banderazo de salida, la gente empieza a esperar, ¿no? Salían las calles para ver si en el cielo ya empiezan a haber, digamos, algunas maniobras aéreas. ¿En qué momento del desfile se inicia y con qué se iniciaría? Ok. Dentro del desfile también participará un agrupamiento aéreo, que a lo largo del evento va a estar sobrevolando sobre la, sobre donde vaya el itinerario de la columna de desfile. Específicamente, las aeronaves están en sus zonas de trabajo, ya desde tiempo, una hora antes, hora y media antes, pero ya al paso de la columna, los controladores de vuelos los van aproximando y estas empezarán a sobrevolar la plaza de la constitución cuando inicie el evento a las once de la mañana. A las once de la mañana. A las once de la mañana. ¿Cuántos aeronaves estarían sobrevolando? ¿Cuántas, digamos, en qué tiempo sería hasta el final del desfile? ¿Algo en particular que ustedes tengan preparado? Se tiene programado que inicie los sobrevuelos de las aeronaves de las once de la mañana hasta la hora treinta, que es aproximadamente lo que la duración del desfile, ya sea en un en el espacio sobre la plaza de la constitución o inclusive sobre el itinerario que va la columna del desfile. ¿Algo en especial? La participación del personal de la Fuerza Aérea Mexicana con las aeronaves en formaciones, igual se suman a nosotros la participación con aeronaves de la Fuerza Aérea de la Armada de México, perdón. ¿Habrá algo también, aeronaves de la Policía Federal o de la Comisión Nacional de Seguridad? Únicamente de la Armada y Fuerza Aérea Mexicana. En esta ocasión. Así en esta ocasión. En esta parte. Hora y media entonces es lo que va a durar el desfile. Así es, tiene su duración. Oye, con él, una pregunta sobre lo que vimos hace un, creo que un par de semanas cuando hubo, estaban haciendo prácticas ahí en la base de Santa Lucía, viene un roce de hélices o de mejor dicho de de alas y se ve este accidente. Esto anima, desanima a quienes van pilotando, ¿cómo lo toman? Eh, parte del del de nosotros, de los integrantes del Ejército Fuerza Mexicanos, eh, eh, nos, nos, nuestros eventos están en el adiestramiento. Para nosotros el adiestramiento es la capacitación. Sí, claro. Para, en otros términos que que recibe todo el todo nuestro personal. Para no fallar. Así es. Primero que nada. Sí. Eh, desafortunadamente, eh, no estamos exentos de de estos incidentes, del incidente que ocurrió precisamente el día, días anteriores al evento. O sea, ya es, es el dominio público, eh, por eso, eh, son, son el riesgo que se corre a veces por por cuestiones de de este adiestramiento, eh, pero constantemente nuestro personal, eh, tiene un buen muy buen adiestramiento y constantemente estamos adiestrados. Eso lo entiendo bien, porque yo más bien le preguntaba, ¿eso le pega anímicamente a quien, a quien le sucede? Eh, claro que sí, nos afecta, pero igual, igualmente la, la fortaleza que nos simbra, que nos da ese adiestramiento es presente para recuperarnos y y seguir adelante. O sea, es un 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 este un ese siniestro precisamente a las a las a las a las cuatro personas que iban ahí a bordo, dos por cada aeronave, seguramente les afectó mucho, pero estamos estamos trabajando en ello. Bien, bueno, pues, eh, es es parte de lo que vamos a estar viendo justamente el día dieciséis en este desfile de hora y media ahí desde el Zócalo de la Ciudad de México, pasando pues por las calles, por 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 cinco de mayo, salen por cinco de mayo. Así es, inicia el el desfile por agarramos cinco de mayo, este Francisco Madero, después nos volvemos a unir en la avenida Juárez. Ajá. Y continuamos sobre la avenida Reforma hasta la altura del del autoreo nacional. Ahora, lo lo que decía teniente coronel, eh, don Luz Villegas, con el tema del acercamiento a en toda esta zona de eh Juárez y Reforma, ¿ya se había hecho el año pasado? No se había hecho, no se había hecho. Con las tropas. Es algo que se va, que se implementó en este año, que esperamos que la gente pueda acercarse precisamente porque la gente ve pasar a las tropas y bueno, la verdad es muy emocionante, nos echan muchas porras, se los agradecemos, este, vamos a a tener precisamente ese contacto, pero finalmente las tropas van en la calle, entonces no hay ese contacto directo con la población y ahora queremos tener ese contacto. Queremos que nos pregunten, queremos que toquen, que vean. O sea, que no les den pena, que no les den pena. Exacto. Se puede. Exacto, que que nos relacionemos más directamente. Por más serios que marchen, por más serias que marchen. Así es. Así es. Sí, porque es que eso la ven y luego impone, ¿no? Luego eso es lo que marca una una cierta distancia de la gente, ¿no? Dicen, no, ¿qué tal que no me contesta? Que les pregunten. Claro, que que se acerquen, que pregunten, digo, que que toquen lo que usamos, que nos pregunten para qué sirve, quiénes somos, de dónde venimos, bueno, que se den cuenta que exactamente somos del pueblo, servimos al pueblo, estamos orgullosos de nuestra de nuestro México y que ejército, fuerza aérea, el pueblo, somos la gran fuerza de México. Vamos a una pausa y regresamos para terminar esta charla, esta invitación, además va a ser buen día, sábado, ¿no? Sábado dieciséis de de septiembre, pues va a ser un buen momento también para que, digo, ojalá la gente que sea suficiente el aforo, pues es la calle, es la parte pública y no se puede regular demasiado la el acceso como si en el Zócalo, por ejemplo, pero pues sí en la zona de de Juárez, de Reforma, pues ojalá toda la gente que vaya, pueda, no solo mirar, pasar a todos los contingentes que van a participar en este desfile, sino que se animen a hacer alguna plática, alguna fotografía. Seguimos por la mañana platicando, escuchando con mucha atención integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional, al Coronel Fuerza Aérea, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, aéreo Francisco Castillo Hernández, y también a la Teniente Coronel y Enfermera Dora Luz Villegas Tapia. Hay una característica, nos han estado platicando justamente durante el aire y en el corte, está dedicado, por supuesto, a la Constitución, ya nos decía el Coronel, mil ochocientos veinticuatro, la de mil ochocientos cincuenta y siete, la vigente de mil novecientos diecisiete, a propósito precisamente de los cien años de la Constitución, y la Teniente Coronel nos hacía un apunte, van distribuidos específicamente, pues, como manda la Constitución, ¿no? Bien el agrupamiento de seguridad interior, seguridad exterior, apoyo a la población, y apoyo a actividades cívicas. Así es, hay acciones cívicas a favor de la población, y en este. Y en este. Muy particular. Claro, en este agrupamiento van a pasar este, un turibús, van a ustedes ver un turibús, la Secretaría de Defensa Nacional tiene un programa que se llama Soldado Distinguido, y en este programa, este, participan niños con alguna enfermedad terminal que su sueño es ser soldado, pertenecer a las Fuerzas Armadas, entonces se hace una ceremonia muy solemne en la región o zona que corresponda, y se les impone su uniforme, y se les hace el soldado honorario, se les da un recorrido por las instalaciones, y él queda como nuestro soldado honorario, ¿no? Entonces, en este agrupamiento vamos a ver un turibús con veinte menores, este, con el consentimiento de sus padres, y claro, con todo el gusto de ellos de participar, este, y los van a poder ver a nuestros veinte soldados honorarios por todo este desfile en este agrupamiento. ¿De diferentes partes del país? De diferentes partes del país, así es. Ah, pues muy bien, vamos a estar viendo todo esta distribución. Preguntabas, Miriam, sobre cuántos, porque Miriam hace las preguntas en el corte, no creo que las hace el aire, cuántos integrantes de Fuerzas Armadas van a estar ahí presentes, coronel, durante, bueno, ya no me quedó claro, durante toda la preparación, los que cierran calle, los que preparan, se paran de madrugado, no duermen, o solamente los que los que marchan. Este efectivo es la suma del personal que integra la columna de desfile, y el personal que está en la Plaza de la Constitución. Todos. Sobre la grada que está haciendo los murales. Un aproximado de dieciocho mil elementos, ciento cincuenta aeronaves, trescientos sesenta vehículos, aproximadamente. Aproximadamente. ¿Y dónde se preparan? ¿Dónde practican? Porque finalmente no hay mucho espacio en la Ciudad de México donde se puede hacer, supongo que es fuera de la Ciudad de México donde se preparan. Precisamente, la totalidad de personal, nos concentramos al campo militar número uno. Ah, correcto. Y ahí hacemos nuestras prácticas en conjunción con el personal de la Policía Federal, Armada de México, y de las unidades del Ejército y Fuerza de Mexicanos. Y se toman más o menos un mes, que es lo que nos han dicho, simplemente para perfeccionar una y otra cosa. El personal, antes de incorporarse aquí a la Plaza de México, en sus unidades, se encuentra practicando por el adestinamiento permanente. Y una vez que se concentran aquí en la Plaza de México, que es el aproximadamente entre el veinte, del veinticinco de agosto en adelante, ya es cuando se empiezan a integrar los los agrupamientos, y es cuando se empieza a efectuar el adestinamiento conjunto. Entonces ya todos deben estar aquí. Ya estamos todos. Ya están todos integrados. Ah, muy bien. Pues muchas felicidades de antemano, que sea un buen desfile, que sea un gran desfile en particular por todo lo que nos han estado platicando. Muchas gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Miriam, ¿Algo de salida? No, pues nada más hacer la precisión de que no va a haber paracaidistas esta vez. Digo, la mala noticia, estoy muy dolida porque no va a haber paracaidistas en la Plaza de la Constitución, nos dicen que esta vez no. Dentro del programa que tenemos para este evento, precisamente hoy no estamos contemplando al inicio el salto de paracaidistas, pero en la plancha de la Constitución, si me permiten, es todo un escenario. Se conjugan diversos elementos, mujeres, hombres uniformados, piezas de artillería, efectuando salvas, bandas de guerra, bandas de música, nada más imagínense, ciento ochenta y ocho, ciento ochenta tambores, el redoble de ciento ochenta tambores y ciento ochenta cornetas juntos, o sea, lo que impacta en todo en toda la población, o sea, el personal que está ahí. Para este caso los invitamos a toda la población, a todo su auditorio, acudan con nosotros, ahí los esperamos. Pues muchísimas gracias, Doraluz, gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos, lleguen temprano, lleven bloqueador, agüita, mangorra, y vamos a estar muy emocionados de verlos ahí. Gracias. Gracias. Un gusto y gracias a los auditorios que nos permitieron este espacio. Gracias por estar aquí.